Fue el asunto del aporte que va a hacer o que ofreció al cabildo de San Francisco de Macorís nada más y nada menos de unos 60 millones de pesos para la remodelación y el acondicionamiento del mercado público de San Francisco de Macorís que tiene años siendo un tema de conversación. Pero afortunadamente ya el presidente ofreció un aporte de 60 millones de pesos la remodelación del mercado está estipulada hasta donde tengo entendido en unos 70 millones si el gobierno central aporta 60 solamente tiene el cabildo que disponer de 10 millones de pesos. Yo a manera de relajo dije cuando oí el anuncio, bueno, yo me imagino que el lunes o el martes amanece el mercado público de San Francisco de Macorís ya en condiciones de remodelación. Así que yo espero que en los próximos días que ya la alcaldía de San Francisco de Macorís esté dando los pasos para de inmediato comenzar la remodelación de ese mercado público que San Francisco de Macorís no se lo merece. Así que nuestro alcalde, Siquión Eje de la Rosa y todo su equipo vamos a poner las pilas para realmente remodelar con los recursos que ofrece el gobierno central y los aportes que le corresponde hacer como alcaldía, ya pues lo haga porque ahí está, tengo entendido, ya está disponible el dinero. Y en otro sentido, pero en el mismo orden, refiriéndolo a la alcaldía de San Francisco de Macorís, nuestro síndico, Siquión Eje de la Rosa, alcaldía de aquí de San Francisco de Macorís, por Dios, van a dejar que las calles de San Francisco se deterioren a un nivel que tengamos que andar a pie. Se están deteriorando las calles de San Francisco de Macorís. Si usted quiere darse una, bueno, si usted quiere darse una vueltecita por la avenida Caonabo, en esa zona donde estaba la rotonda antes, por la avenida Libertad, ya saliendo a carretera Tenares y otras calles de San Francisco de Macorís que se están destruyendo, vamos a prestarle la debida atención. Tengo entendido que eso es responsabilidad de la alcaldía, velar por el cuidado y el mantenimiento de las calles. Este pudo haber sido un buen momento. Si la alcaldía no tiene recursos, vamos a buscarlo, vamos a gestionarlo a través de las vías que sean necesarias, a través del gobierno, pero vamos a buscarlo, no vamos a permitir que las calles de la ciudad de San Francisco de Macorís continúen en pleno deterioro, porque de ser así, vamos a tener que andar a pie o volver a andar en caballo, si no se les presta la debida atención a esta situación de las calles de San Francisco de Macorís. Yo quisiera que mi querido máster, Mr. Edward, me colocara una foto que yo se la envié cuando recibí esta información a través de los contactos en las redes que tenemos, la envié y yo decía, esta es una foto que debe ser, debe darse a conocer a través de los medios que tengamos disponibles para que el país completo, para que no se quede un dominicano sin conocer estas cinco figuras que votaron a favor del matrimonio infantil en la República Dominicana. esos son representantes nuestros en la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Yo creo que hay una foto, Edward, donde aparecen los nombres de cada uno de ellos y de qué demarcación y de qué provincia, es que son estos cinco sinvergüenza diputados que votaron a favor del matrimonio infantil. Decía en un tuit, Altagracia Salazar, que le gustaría ver uno de esos, una de sus hijas, no por su ascenso, sino por ello, llegar del brazo con 12, 13 o 14 años, casándose. Que le gustaría ver esa situación, lamentablemente para la niña, pero tal vez ellos alegrándose de eso. Entonces yo decía que esta fotografía, esos rostros, no debe quedarse un dominicano que se respete sin conocerlo, porque ahí vienen las elecciones. Además, se van, me imagino que de la demarcación que pertenecen, de la ciudad donde pertenecen, de la provincia donde son, tienen que tener contacto con los municipios de donde ellos, de origen, ¿verdad? Entonces, eso hay que difundirlo, para rechazar y repudiarlo donde quiera que usted lo vea. Porque me gustaría oír, yo me imagino que a partir de hoy, por lo menos, la prensa que cubre el área de la Cámara de Diputados, saliendo, lo van a abordar para que ellos emitan su opinión. O sea, lo que lo motiva a ellos, porque alguna motivación debe de tener a menos que sean otra cosa, como el que subió la foto. ¿Cuál es el aval, la justificación que estos cinco magnates, cinco sinvergüenzas, van a dar para justificar que hayan levantado las manos votando en beneficio del matrimonio infantil? ¿Cuántos sinvergüenzas tenemos en este país? Y ahí hay cinco de ellos. Vamos a la pausa y al regreso venimos con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no le cambien. ¡Gracias! ¡Gracias!